vamos a recordar algo que hemos trabajado siempre en el colegio y es la posición de los dedos sobre el piano los dedos son como martillitos si la manito tiene que estar siempre así y no como plumas tocando con los dedos estirados no siempre martillitos para poder tener fuerza fuerza en cada dedito que baja a las teclas del piano a tocar si entonces miramos acorde tocamos con las yemitas de los dedos estas son las yemitas de los dedos si la uña nos pega en la tecla del piano y suena está muy mal hay que cortarnos las uñas siempre mantenerlas cortas debemos cortarnos las uñas cada semana para poder ejecutar y tocar bien el piano y todos los demás instrumentos recuerden que el brazo y la manito la muñeca va al nivel de las teclas del piano no puede estar más arriba o puedes o más abajo porque nos va a dificultar tocar bien y con la mano izquierda exactamente igual si los dedos siempre como martillitos vamos a tocar con las manos aquí siempre como arañitas no como arañitas no olvidemos esto y para eso tenemos en el colegio los aparaticos que les compramos para practicar entonces esto era muy importante para continuar con estos ejercicios muy buenos días para los niños que van a estudiar este ejercicio en primer lugar ya sabemos que estos ejercicios son unos ejercicios de técnica para adquirir fuerza en los deditos y para ubicar y colocar muy bien los deditos sobre el teclado estos ejercicios no los vamos a aprender de memoria vamos a observar que estos ejercicios tienen muy pocos compases mire este ejercicio tiene uno dos y tres compases únicamente cada compás tiene cuatro tiempos de negra aquí están los pulsitos marcados miren un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres y cuatro tienen algo todos todos estos ejercicios tienen algo en común y es que la mano derecha que va en clave de sol y la mano izquierda que va en clave de fa una mano izquierda que se puede hacer para una mano izquierda y ela y las dos semicorcheas a otro pulso de negra y así sucesivamente hasta en el último compás tenemos cuatro negras vamos a leer un momento este ejercicio primero solo lectura y vamos a marcar el pulso 1, 2, 3, 4, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, 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 Do no tiene barra de repetición por lo tanto aquí se acaba este ejercicio y si lo vamos a escuchar y marcar el pulso escuchen cómo sonaría en el piano vamos a hacer solo la mano derecha 1, 2, 3 y ya 1, 2, 3 y 4 así es que debemos tocar este ejercicio entonces en primer lugar lo leemos marcando el pulso y después lo tocamos con la mano derecha y con la mano izquierda ahora vamos a pasar al piano para ver cómo es que se toca el ejercicio bueno vamos con el ejercicio número 1 ejercicios preparatorios de smith vamos a hacerlo con la mano derecha primero 1, 2, 3, 4 mano izquierda que es igual a la derecha 1, 2, 3, 4 mano izquierda que es igual a la derecha 1, ya 1, 2, 3, 4 con las dos manitos 1, 2, 3 y 4 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 1, 2, 3 y 4